Después de seis meses, el Papa Francisco realizó su primera audiencia ante la presencia de fieles. Eso sí, solamente 500 personas acudieron y sin contacto físico, claramente. El sumo pontífice ha reanudado las audiencias generales con la presencia de esos fieles. Este miércoles, después de casi seis meses, el pontífice se reunió con varios cientos de fieles en el patio de San Damaso. El tema central de la catequesis fue la solidaridad de la que afirmó es una cuestión de justicia. Al finalizar la audiencia general, Francisco invitó a vivir un día universal de oración y ayuno por el Líbano el próximo viernes 4 de septiembre, al cumplirse un mes de la devastadora explosión en Beirut. El Líbano es un mensaje de libertad, un ejemplo de pluralismo tanto para el este como para el oeste, expresó el sumo pontífice.